Bueno, sabéis que la robotización que comenzó ya hace bastantes años, pero se está acelerando, en la práctica lo que está suponiendo es que puedes hacer un montón de procesos, desde lo que es la fase logística a la fase de distribución, para poder llegar el bien al humano que lo ha demandado. Pero cuando analizas un vídeo como este, lo que te planteas es que todo el proceso productivo no hay ningún humano. Y por un lado te planteas, oye, está muy bien la irrupción tecnológica, y esto Amazon hoy en día lo que ha provocado es que su dueño sea la persona más rica del mundo, pero por otro lado, si vamos a un mundo en el que irrumpen los robots con esta aceleración, vamos a un mundo donde te planteas cuál es el futuro del trabajo. La mejor forma de combatir el miedo es estudiar historia. Y yo lo que he hecho es analizar, al principio, la irrupción tecnológica desde una perspectiva histórica, para poner todo en su contexto. Luego veremos un caso paradigmático, y es que, por ejemplo, el primer robot, el primer tractor, se introdujo en 1902. El tractor como tal es un robot, y generó un pavor enorme en todos los trabajadores de la agricultura norteamericana, porque en aquel momento un 40% de la gente trabajaba en agricultura. Si introducías un tractor, quería decir que ibas a perder tu puesto de trabajo. Y hoy en día, como sabéis, el desempleo en Estados Unidos está al 4,1%. La otra dimensión del asunto, obviamente, es la educación de nuestros niños y de la gente que va a la universidad. Y el gran mensaje que os traslado aquí es que la tecnología, como sabéis, es muy dinámica, y los planes de estudios son muy estáticos. Y tenemos un problema de que nuestros hijos, posiblemente, no están saliendo bien preparados para el mundo al que van a afrontar. La tecnología nos está permitiendo, por lo tanto, que tengamos casas que nos permitan ser más felices, liberar un montón de tiempo que antes era muy tedioso y nos llevaba a la insatisfacción. Y esto creo que es extremadamente relevante, como la tecnología nos ayuda a que todos tengamos vidas más felices. Esta frase de Einstein, que decía en el año 31 también, las tecnologías destinadas a servir el progreso del mundo, liberando a la humanidad de la esclavitud del trabajo, están ahora a punto de abrumar a sus creadores. Y lo pongo en connotación con esta imagen, que ves a un ser humano y a un mono. El ADN de un humano y un mono coincide en el 99%. El 1% que difiere nos genera dos cosas muy importantes. Uno, mucho más inteligencia que el mono. Y dos, que vivimos 83 años de media y el mono vive 25. Ese 1% del ADN marca la longevidad. Y como sabéis, hay muchos estudios asociados a ver cómo podemos manipular el ADN para conseguir vidas muchísimo más largas, que es en lo que se basan algunos para decir que se puede llegar a la inmortalidad. Y en cualquier caso, me genera una reflexión más filosófica, y es que en el momento en que se ha roto esa barrera y el hombre juega a ser Dios, no sabemos cuáles son las consecuencias que eso puede tener.